Les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Recordemos que ella acompañó la plegaria de los apóstoles en ese primer Pentecostés y va a ser ella la que haga posible el nuevo Pentecostés en la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Siempre hacemos tres sugerencias sencillas al empezar la predicación. La primera, revise usted que su aparato celular esté en silencio para que no haya interrupción, sobre todo para su hermano. Es un acto de caridad y de justicia con su hermano, que usted no le interrumpa la escucha. En segundo lugar, si tiene donde escribir, recuerde que los apuntes que usted toma son una manera de ponerse en sintonía con ese Espíritu Santo al que hemos invocado. Eso quiere decir que el Señor tiene un mensaje especial para usted. Y cuando usted siente que una palabra le toca de manera especial, de manera muy fuerte, seguramente el Señor le quiere decir algo a usted. Por eso es importante escribir. Si no tiene ningún cuaderno o libreta, puede utilizar, desde luego en silencio, su mismo aparato celular. La mayor parte de los celulares tienen aplicaciones sencillas para tomar notas. No deje perder esas semillas de la palabra divina que van a llegar a su corazón. La tercera sugerencia es, aplique usted la predicación en primer lugar para sí mismo. A veces uno tiene la tentación de aplicar la homilía, el sermón, la predicación a la otra persona. ¡Qué bueno que mi esposo escuchara esto! ¡Qué bueno que mis hijos oyeran esto! ¡Qué bueno que mi vecina escuchara esto! Cada vez que tú estás reenviando la predicación a otra persona, estás perdiendo la oportunidad de que Dios trabaje en ti. Por eso es importante que cada uno de nosotros quiera aplicar la palabra que escucha en primer lugar a su propia historia y a su propio caso. Esas son las sugerencias iniciales. Nuestra predicación tiene un título muy sencillo en esta noche. Es parte del hermoso trabajo que hacen nuestros hermanos dominicos aquí en la mansión. Especialmente el trabajo que se ha hecho con parejas. Parejas que están casadas. Parejas que están conviviendo y que están en camino a celebrar el sacramento del matrimonio. Parejas que están en crisis. Parejas que están enamoradas y que están pensando un día unir sus vidas. Esta predicación se inscribe en el trabajo de evangelización de los sacerdotes dominicos de la mansión y lleva por título ¿Cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? El tema es la herencia y el contexto es de familia. La herencia. ¿Cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? Tema especial para las parejas de novios, parejas de matrimonios, parejas que están reconstruyendo su vida. A mí me gusta mucho que siempre nuestras reuniones aquí en la mansión se hacen con mucha oración. Ese es el mejor camino para disponerse uno. Porque tal vez tú ves todo perdido, pero Dios ve un poquito más que tú. Tal vez tú ves tu matrimonio ya naufragado, pero Dios ve un poquito más que tú. Tal vez tú ves grietas, pero Dios todavía ve los verdaderos cimientos. Así que ánimo, ánimo. Vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a encontrar claves muy importantes a partir de esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿Cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? Esa es la pregunta. Una pregunta que de inmediato nos invita a mirar el propio corazón. Porque aquello que tú valoras más, eso es lo que tú quieres que quede como herencia a tus hijos. Es interesante recordar historias de personas y las herencias que han dejado. Así, por ejemplo, los indígenas de Norteamérica sabían que tenían que dejar una herencia de conocimiento a sus hijos. Ustedes saben que el clima en el hemisferio norte es bastante fuerte, sobre todo cuando llega el invierno. Entonces un papá sabe que tiene que dejar a sus hijos un caudal de conocimientos útiles. ¿Cómo se deben reunir alimentos para el invierno? ¿Cómo puede uno protegerse del frío? ¿Cuándo hay que sembrar? ¿Cuándo hay que cosechar? ¿Qué plantas son venenosas? ¿Qué plantas son útiles? ¿Cuáles se pueden guardar? ¿Cuáles se corrompen? ¿Cómo alimentar a los ganados cuando el frío destruye todo? Bueno, esta es la clase de conocimiento que un buen papá en esa región del mundo tenía que dar a sus hijos. Entonces los indios, llamados navajos, sabían que ellos tenían que dar ese conocimiento. Un papá sabía que tenía que dejarle esa herencia al hijo. Porque en aquel tiempo, muchos de ellos morían relativamente jóvenes, así que un papá tenía prisa en dejar un buen conocimiento, un claro conocimiento de supervivencia en su hijo. Porque si no le enseñas a sobrevivir a tu hijo, pues se lo acaba el clima, se lo acaba la dureza de los elementos. Así que la herencia que aquellos papás y mamás miraban y privilegiaban, era la herencia del conocimiento útil para sobrevivir. En la Biblia se nos cuenta otro tipo de herencia. Nos hablan, por ejemplo, de un hombre llamado Abraham. Abraham dejó una hermosa herencia a su hijo Isaac. La herencia de Abraham no fue tanto de conocimiento, no fue una herencia de dinero, no fue una herencia de cosas. De hecho, la Biblia no hace un inventario de las cosas que Abraham le dejó a Isaac. La gran preocupación de Abraham era dejarle a Isaac una bendición. La bendición de Dios. Abraham había recibido una inmensa bendición. Y él quería que esa bendición no muriera cuando él muriera. Por eso Abraham bendijo a su hijo Isaac. Y luego Isaac bendijo a sus hijos. Ahí fue donde sucedió aquello de que Jacob, aunque no era el primogénito, logró la bendición. Con un poquito de trampa, si vamos a ser sinceros. Pero lo importante es que Isaac sabía que la bendición que él había recibido no podía morir con él. Él tenía la preocupación de heredarle esa bendición a sus hijos. Y también Jacob, cuando estaba muriendo, también dejó bendiciones especiales para cada uno de sus doce hijos. Es decir, para cada una de las doce tribus de Israel. Eso quiere decir que la gran herencia ahí fue la herencia de la bendición. Otras personas dejan otra clase de herencias. En nuestra época, por ejemplo, a medida que nos vamos volviendo más y más materialistas, parece que nos concentramos más en el asunto de dejar cosas y de dejar dinero. Pero deberíamos preguntarnos si esa es la herencia que realmente ellos más necesitan. Hay ejemplos un poco vergonzosos, un poco lamentables, que uno puede recordar de tiempos recientes. Creo que todos o casi todos los que estamos aquí, hemos oído hablar de la famosa cadena de hoteles Hilton. La cadena de hoteles Hilton, pues empezó con un señor Hilton, que es más o menos dos o tres generaciones mayor que nosotros. Un hombre con una gran capacidad de trabajo, con una visión de los negocios muy bien puesta. Y un hombre exitoso. Indudablemente, un hombre trabajador, ya lo dije. Un hombre hacendoso, un hombre industrioso. Un hombre de grandes cualidades. Y él dejó una gran herencia, dejó una tremenda herencia a sus hijos. Pero la nieta, creo que es nieta o si no bisnieta, de este señor Hilton, es una mujer por la que todos nosotros debemos orar. Esa mujer se llama París o París, París Hilton. Y París Hilton es realmente una caja de escándalos, un ejemplo pésimo, una muestra de degradación humana. Y eso es lo que suele suceder cuando los papás dejan mucho dinero y dejan poca cabeza. Porque cuando los papás dejan mucho dinero, pero no la cabeza para administrar ese dinero, ese dinero en realidad sirve más para corrupción, para daño y para vicio de las personas que para otra cosa. O sea que algo anda mal en el mundo cuando los papás están tan preocupados de dejar cosas y dejar empresas y dejar dinero, pero no dejan en los corazones de sus hijos la prudencia, la sensatez, la sabiduría que son las que se necesitan para administrar esos bienes materiales. O sea que el dejar simplemente cosas no parece que sea algo muy sabio. Y esto ya nos va conduciendo al tema central de esta predicación. Entonces, ¿cuál es la verdadera herencia que un papá debería dejarle al hijo? Antes de responder a esa pregunta, todavía quiero recordar otro caso que me parece sumamente lamentable. Hay personas que han tenido un éxito absolutamente colosal en los negocios. Hay personas que han ganado una cantidad tan grande, pero tan grande de dinero, que ni ellos ni sus descendientes inmediatos serían capaces de gastarlo, aunque se propusieran desperdiciarlo. Estamos hablando de las personas realmente multimillonarias, billonarias. Estamos hablando de personas que tienen 50 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares, cifras de ese tamaño. Personas como, por ejemplo, este hombre que se llama George Soros, S-O-R-O-S. George Soros es un hombre que tiene una fortuna estimada en algo más de 20 mil millones de dólares. Por favor, traducir a bolivianos. Eso es bastante plata. 20 mil millones de dólares, más de eso tiene. Carlos Slim es un mexicano que tiene muchísimo dinero. Él se la pasa compitiendo con un norteamericano llamado Bill Gates. Bill Gates tiene muchísimo dinero y es el que suele también competir con Carlos Slim. Y resulta que esta gente, cada uno de ellos, tiene mucho más, no me pregunten la cifra exacta, mucho más de 50, 60 mil millones de dólares. Pero ellos dejan herencia no solamente para sus hijos, que sería en cualquier caso una cifra descomunal. Ellos dejan herencia porque hacen donaciones muy grandes a las obras que ellos consideran que deben apoyar. Y ese también es otro tipo de herencia. Una herencia que no se queda simplemente en la familia, sino que va a otras personas. Entonces miremos un poco qué es lo que han hecho con su dinero gente como Bill Gates y su esposa, la señora Melinda. Bill y Melinda Gates hicieron una fundación, lo que en inglés llaman una charity. Y esa charity se ha dedicado a propagar muchas cosas por el mundo. Por ejemplo, es parte de la herencia de Bill Gates el apoyo sostenido al aborto. De manera que parte de la herencia, lamentable, de este genio, porque es un genio de los negocios y un genio de la informática, parte de la herencia de este tremendo genio es que millones y millones de seres humanos serán asesinados antes de nacer. Es una herencia de sangre, es una herencia de crimen. En la misma línea va el señor George Soros. Por favor, conozcan a este tipo de personas, porque son las que están detrás de grandes movimientos internacionales que están afectando a todos nuestros países. Les repito el apellido de él, Soros, S-O-R-O-S. Si usted no había oído hablar de George Soros, por favor, escuche pronto sobre él, investiguelo en internet, pero no empiece en este momento porque se me distrae. El señor George Soros es de origen húngaro y él tiene también su propia charity, tiene su propia, no es una empresa, es una sociedad, una fundación, que lleva un nombre muy bonito, se llama la Open Society Foundation. Es la fundación para una sociedad abierta. George Soros, la semana pasada, donó 18 mil millones de dólares a la Open Society Foundation. 18 mil millones de dólares. A ver, lo vuelvo a decir. 18 mil millones de dólares. ¿Para qué? ¿En qué trabaja la Open Society Foundation? Trabaja en muchas cosas. Por ejemplo, trabaja en financiar abogados en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en más de medio mundo. En pagarle a abogados que empujen en todas partes del mundo causas que para ellos son fundamentales, como por ejemplo el matrimonio gay, o como por ejemplo los temas de igualdad de género, o como por ejemplo llenar el currículum del Ministerio de Educación de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, llenarlo de todos los contenidos en los cuales se pretende, ellos llaman educar, nosotros decimos pervertir sexualmente a los más pequeños. O sea que cuando usted empieza a ver que en distintos países están presentándose los mismos fenómenos, que en distintos países se aprueban los mismos proyectos de ley, usted no debe extrañarse por qué sucede eso. Hay una herencia que está detrás. Esa herencia que ha entregado en vida el señor George Soros, es una herencia gigantesca del tamaño de 18 mil millones de dólares, es el último cheque que ha firmado. ¿Para qué? Para que muchas personas trabajen en Bolivia propagando la ideología de género. Para que muchas personas trabajen en Colombia, de manera que los manuales de educación sexual que lleguen a los niños y a las niñas de Colombia, lleven esa impronta. Porque el señor Soros y su Open Society Foundation considera que esa es la inversión fundamental. Usted sabe perfectamente que el movimiento LGBT o LGBTI, a veces agregan otras letras, en fin, el movimiento LGBT necesita muchos millones de dólares para sostener sus campañas. El solo imprimir todas esas banderas de arco iris, el producir esas manifestaciones, eso no sucede gratis. El poner propaganda continua que le dé carta de socialización, que le dé carta de ciudadanía, al homosexualismo, al bisexualismo, en todos nuestros países, eso vale muchos millones de dólares. ¿De dónde salen esos millones o billones de dólares? Salen de la herencia de un hombre como George Soros y otros que tienen esa misma causa. El señor Jeff, Jeff Bezos, ese Bezos se escribe con Z, es el fundador, es el genio, es un genio. Tiene una inteligencia impresionante. Es el fundador y es el gran gerente, lo que llaman el CEO de Amazon. El señor Jeff Bezos ha dado continuamente inmensas donaciones, inmensas donaciones para sostener estas mismas causas, las mismas de las que estamos hablando. Para esas personas, la herencia que ellos quieren dejar es un mundo como ellos creen que debe ser el mundo. Un mundo donde se redefine completamente el matrimonio, un mundo donde los menores de edad pueden decidir de qué sexo son y los papás no pueden oponerse porque si el papá se opone al cambio de sexo de su hijo, entonces el papá pierde la custodia del hijo o es encarcelado. Ese es el mundo en el que cree Jeff Bezos, es el mundo en el que cree George Soros, es el mundo que empujan muchos de estos grandes ricos del planeta y ellos consideran que esa es la herencia que quieren dejar. Es decir, el mundo que ellos quieren construir son personas mayores. Cuando usted tenga tiempo, mire las fotos de Soros. Soros es un hombre mayor, tiene que estar cerca, por abajo, por encima de los 70 años de edad. Es decir, no le debe quedar demasiado tiempo sobre esta tierra. Presumo yo que a lo sumo unos 20 años, algo parecido. Él se da cuenta que está llegando al ocaso de su vida y él quiere, al final de su vida, gastar su inmensa fortuna en la causa que él considera que es justa. Y esa causa afecta a Cochabamba, afecta a Santa Cruz, afecta a La Paz, afecta a Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Cartagena y estoy seguro que llega también a Porongo. Hermanos amados, eso es lo que ellos quieren dejar como herencia. Ese es el mundo que ellos quieren dejar. Ellos no quieren morirse sin cambiar el mundo. Y ellos no quieren morirse sin cambiar el mundo según las ideas que tienen. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de herencia voy a dejar yo? Porque la herencia no es solamente el dinerito que tú dejas por un documento público a tus hijos o a tu familia en general. Herencia es el rastro. Herencia es el rastro que tú dejas en esta tierra. Y ese rastro es muy diverso de acuerdo con las distintas personas. Nuestro Señor Jesucristo, virgen y bendita es su carne, virgen y bendito es su corazón. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo hijos según la carne y la sangre. Pero todos nosotros hemos salido de su amor. De manera que nosotros, hoy congregados aquí, nosotros somos la herencia de Jesús. De hecho, nosotros hemos recibido la coherencia de Cristo. Entonces, por lo visto, Bill y Melinda Gates quieren morir, quieren cerrar los ojos en su lecho de muerte sabiendo que han quedado asegurados millones y millones de abortos en todo el mundo. Es el mismo pensamiento de una persona como Hillary Clinton y muchos otros. Jeff Bezos o este otro hombre, Soros, ellos quieren cerrar los ojos en su lecho de muerte o suicidarse un día porque todos ellos están a favor del suicidio voluntario asistido. Todos ellos quieren dejar como herencia ese rastro. Y es muy bueno hacerse la pregunta de cuál es la herencia que uno va a dejar. No solamente a los hijos, que es el tema principal de hoy, sino qué otro tipo de herencia va a dejar uno. Es una muy buena pregunta. Recientemente, estábamos recordando al Papa Juan Pablo II, que cumplía el 22 de octubre. El 22 de octubre cumplía fecha de haber sido elegido. No, ahí se me confunde la fecha. Recordábamos a Juan Pablo II, que cumplía el 18 de mayo. Y este Papa dejó un rastro, dejó una herencia. Este Papa realmente cambió la historia. Es fantástico lo que hizo Juan Pablo II. La herencia de él se manifiesta en miles, en millones de personas que pudieron acercarse con un corazón nuevo y entusiasta a la Iglesia. Uno de los grandes impulsores de la renovación carismática, por mencionar un poco el ambiente en el que estamos aquí, uno de los grandes impulsores de la renovación carismática fue precisamente Juan Pablo II. Así que esa es parte de la herencia de estos hombres, grandes hombres. Teresa de Calcuta, qué herencia preciosa dejó esta religiosa. O sea que cada uno de nosotros, y esto es lo que quiero destacar al terminar la introducción, cada uno de nosotros, incluso quienes por vocación o por otra razón no tenemos hijos, según la carne y la sangre, todos dejamos alguna forma de herencia. Y todos tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la herencia que estoy dejando? Hay gente que considera que su herencia es que mueran muchos niños a nombre de que ese es un derecho de las mujeres, piensan ellos. Otros piensan que la herencia que deben dejar es esa confusión que se llama ideología de género y esa es la herencia, ese es el regalo que ellos dejan en su despedida. La pregunta es, ¿qué herencia quieres dejar tú? La pregunta es, ¿qué es lo que queda detrás de ti? ¿Cuál es el rastro que tú dejas? Bueno, ahí termina nuestra introducción. Entonces entremos en materia. La herencia. ¿Qué herencia van a dejar ustedes a sus hijos? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacernos. ¿Cuál va a ser la herencia? Para el resto de esta predicación vamos a utilizar la imagen de los cofres y las joyas. Para quienes están tomando sus apuntes, que creo que son como unas siete personas. Van a ser, vamos a hablar de cuatro cofres y vamos a hablar de siete joyas. Pues haciendo una imagen que es fácil de recordar. Cuatro cofres y siete joyas. Con la idea de que los cofres y las joyas, pues eran seguramente el modo como de, en tiempos antiguos se dejaban los tesoros. Entonces vamos a hablar de los tesoros que usted va a dejar en su familia, que usted va a dejar para el mundo. Vamos a hablar de los tesoros que usted deja para sus hijos, es decir, la herencia que usted va a entregar. Y lo vamos a describir con una comparación gráfica de cuatro cofres y de siete joyas. ¿Cuáles son los cuatro cofres? Los cofres obviamente son los que guardan las joyas. ¿Y cuáles son las siete joyas? Es muy fácil, las que van en los cofres. ¿Ven? Es sencillo. No es una predicación difícil. Los cofres guardan las joyas y los cofres van en los cofres. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son las joyas? Las joyas son las cosas realmente valiosas. Lo realmente valioso. Por favor distinga usted entre lo valioso y lo costoso. Son dos cosas diferentes. Entre lo valioso y lo costoso. Porque cuando usted deja lo costoso es como dejar únicamente dinero. Y acuérdate del ejemplo que dimos. Tú puedes dejar mucho dinero pero no dejar cabeza para administrar ese dinero. Entonces, hay que distinguir entre costoso y valioso. Las joyas son verdaderamente valiosas. ¿Y cuáles son las joyas realmente valiosas? Pues humanamente las joyas valiosas son cuatro. Y desde el punto de vista de la fe, porque creyentes somos, las joyas son tres. ¿Cuáles son las joyas valiosas desde el punto de vista humano? Esas cuatro joyas desde el punto de vista humano se llaman una buena cabeza para pensar. Eso se llama prudencia. Es una joya que tú has de sembrar, inculcar, transmitir a tu hijo, a tu hija. Se llama prudencia. Sentido de la responsabilidad, el derecho y el deber. Eso se llama justicia. Capacidad de dominio sobre sí mismo. Eso se llama fortaleza. Y capacidad de levantarse por encima de las dificultades. Eso se llama... No, espérate, dominio de sí mismo. Se llama templanza. Ahora sí. No se confunda. Usted se está confundiendo hoy. Entonces, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Capacidad de pensar bien, ser sensato, tomar las mejores decisiones. Se llama prudencia. Ahora sí vamos bien. Sentido del deber y de los derechos, del derecho y del deber. Se llama justicia. Capacidad de dominarse a sí mismo. Se llama templanza. Capacidad de levantarse en medio de las dificultades. Se llama fortaleza. Esas son las cuatro grandes joyas que usted le puede dar a su hijo. Una cabeza capaz de pensar bien para tomar buenas decisiones. Y buenas decisiones son... ¿Qué profesión voy a escoger? ¿Qué amigos voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis criterios? Una buena cabeza para pensar. Si usted le ha dejado a su hija, a sus hijas, a sus hijos. Si usted les ha dejado una buena cabeza para pensar. Usted les ha dejado una joya. Esa es una de las cuatro joyas humanas. Una buena cabeza para pensar. Además, el sentido del derecho y del deber. Porque yo tengo derechos, pero yo también tengo deberes. Si usted le ha dejado el sentido del derecho y del deber a sus hijos. Usted ha dejado en él la joya preciosa de la justicia. Gracias a Dios hay gente que se concentra. Bendito sea el Señor. Si usted le ha dejado a su hijo la capacidad de dominarse a sí mismo, de modo que no lo gobierne el vicio, por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, la frivolidad. Por ejemplo, el consumismo. Por ejemplo, la gula. Por ejemplo, la droga. Si usted le dio esa libertad interior a su hijo para que sea capaz de dominarse. Usted le entregó una joya preciosa que se llama. Temblanza. Esto sí es hermoso. Y si usted le dio a su hijo, a su hija, la capacidad de levantarse en medio de la adversidad. De no quedarse en el suelo si ha fracasado. De ser más grande que los obstáculos. Usted le ha regalado una joya preciosa que se llama. Temblanza. Esas son las cuatro joyas. Usted se da cuenta que esas son verdaderas joyas. Ustedes, muchos de los que están aquí son papás y son mamás. Piense usted lo que es tener esos hijos. Piense usted en sus hijos. Traiga a la memoria, por favor, en este momento, el rostro de sus hijos. Esos hijos amados que seguramente usted dice son la razón de mi vida. Y pregúntese usted si les ha entregado, si les está entregando las cuatro joyas que hemos dicho. Una buena cabeza para pensar, un gran sentido del derecho y del deber, una capacidad para dominarse a sí mismos, es decir, para no dejarse dominar por belvicio. Y fortaleza para levantarse en medio de las dificultades. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que si un papá ha acertado dejando estas cuatro joyas, está dejando una muy buena herencia. En cambio, trate usted de quitar una de esas cuatro joyas y usted se da cuenta que por más dinero que usted le deje a su hijo, por más propiedades que usted le deje a su hijo, por más idiomas que usted le deje a su hijo, ya mi hija habla tres idiomas, va para el cuarto. Eso está hermoso que su hija sepa todos esos idiomas, pero si su hija está en garras del vicio, si su hija es drogadicta, entonces va a poder decir de muchos lenguajes que es un desastre. Yo soy un desastre, I am a disaster. Es decir, lo podrá decir en muchos idiomas, pero seguirá siendo un desastre. De manera que usted necesita que su hijita querida, amada, que es el tesoro de su corazón, reciba estas joyas. Y las joyas son, repito, las grandes joyas que hay que dejar como herencia son estas cuatro. Una buena cabeza para pensar, para tomar las mejores decisiones. Un gran sentido de cuáles son los derechos que tiene, pero también cuáles son los deberes a los que está sujeto. Luego, una gran capacidad de dominio de sí mismo, que es lo que suele fallar en estos casos. Esa cantidad de muchachitas degeneradas, depravadas, que han marcado la juventud norteamericana, y a través de Hollywood y del canal de Disney, ya han marcado a millones y millones de latinos en muchas partes del mundo. Esa cantidad de muchachitas, y no quiero decir ningún nombre, pero ustedes saben de qué tipo de personas estoy hablando, son muchachitas incapaces de dominarse a sí mismas. No saben dominarse. Entonces, una de ellas decía alguna vez, hoy amanecí con fiebre de carteras, de bolsos. Hoy amanecí con fiebre de bolsos. Entonces, fue a una tienda y compró 50 mil dólares en carteras porque tengo plata. Entonces, puedo hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que esa es una estúpida que no tiene capacidad de dominio de sí mismo. Es una estúpida. Es la primera vez que me aplauden por decir que alguien es un estúpido, pero aplaudan. Entonces, la pregunta es, si tú quieres que tu hija sea una estúpida a la que maneja el marketing. Si tú quieres que tu hija sea una de esas estúpidas, entonces no le des sentido de templanza. Y empieza a mimarla, y empieza a consentirla, y empieza a decirle a todo que sí, que sí, que sí, simplemente porque tú tienes una chequera abultada. Entonces, estas son las cuatro joyas. Y si tú no le das estas cuatro joyas a tus hijos, créeme que estás dejándolos muy mal preparados para la vida. Pero además de las cuatro joyas que pertenecen a lo puramente humano, son conocidas como las virtudes humanas, las virtudes cardinales. Además de estas cuatro joyas, hay que pensar en otras tres. Y usted ya sabe cuáles son estas tres, porque obviamente van a ser las virtudes. Y es muy importante saber que usted le está dejando a su hijo o a su hija, le está dejando estas virtudes teologales. A mí me asombra de mala manera, es decir, me entristece, me escandaliza casi, ver como muchos papás cuando toman decisiones sobre el futuro de los hijos, prácticamente no les importa la fe. Cuando escogen colegio, cuando piensan, mi hija se va a ir a hacer una maestría a Francia. Mi hijo se va a hacer un doctorado a Canadá. Mi hijo va a hacer un internship en Australia. Los papás suelen sentirse orgullosos de esa clase de cosas y en cierto sentido tienen razón para estarlo, porque esos hijos de ellos son gente brillante. Pero pasa una cosa, y es que esa hija que se fue a hacer la maestría a Francia, cuando vuelve, considera que no hay nada más estúpido que ir a misa. O sea que Francia le dio el título y le quitó la fe. Y eso parece que no preocupara a muchos papás. Es decir, están tan embriagados de mundo, están tan embriagados de lo que el mundo ofrece, que se les olvida el desastre que significa que su hija pierda la fe. Parece que eso no es tan grave para ellos. Entonces, hijo, y tú si estás yendo a misa, no mamá, yo ya fui a todas las misas, ¿te acuerdas que me llevabas allá a la mansión? Cada misa de la mansión vale por cuatro. Entonces ya el hijo no vuelve a misa. Y el papá se queda tranquilo, y el papá se queda simplemente relamiéndose, diciendo, mi hijo hizo un doctorado en Moscú. ¿Fue en Moscú o fue en Helsinki? Acuérdame, esposa, ¿cómo fue esto? Mi amor, acuérdame, fue. ¿Eso fue antes de Estocolmo o después de Estocolmo? Es que yo no me acuerdo bien. ¿O fue cuando se fue a hacer el trabajo ese, a dirigir aquella empresa en Berlín? Y a los papás se les llena la boca con esos éxitos humanos. Y no se dan cuenta que el hijo ha perdido la fe. Ay, ¿por qué es tan grave que el hijo pierda la fe? Es demasiado grave. Porque el que no está trabajando para el señorío de Jesucristo, ¿para el señorío de quién está trabajando? Si tu hijo no está trabajando para el señorío de Cristo, en el mejor de los casos, que ya es gravísimo, está trabajando solo para su ego. Está trabajando solo para sí mismo. De manera que me duele, me duele en el alma que muchos papás no ven eso. Y que incluso desde las primeras decisiones sobre dónde van a estudiar los hijos, en qué colegio, empiezan a aplicar criterios de planeación estratégica en los cuales el primero que sale, el primero que no cuenta, el primero que no importa, es Jesús. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Porque yo quiero que te hagas esta pregunta, los hijos que no se dan para el cielo, ¿para dónde se van? Esa es la respuesta que tienes que dar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, acuérdate que desde el principio de esta predicación mencionamos el tema del materialismo. Y el materialismo hace que los papás no se fijen en esas cosas. Lucas capítulo 2 nos dice algo hermosísimo sobre la persona de Jesucristo. Nos dice, crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Y ese es el criterio del crecimiento. Y tú has de preguntarte si tu hijo a los 18 años tiene más sabiduría que a los 14 o a los 10. Y tienes que preguntarte si tu hijo que vuelve del norte de Canadá con un doctorado, ha crecido en gracia o ha crecido en desgracia. Tú tienes que preguntártelo. Tienes que preguntarte si tu hija que vuelve de esa maestría fantástica, de ese intercambio estudiantil, vuelve amando más a Dios o vuelve rechazando a Dios. Y tú tienes que preguntarte, y esta es la pregunta más dolorosa de todas. Tú tienes que preguntarte si tu hijo o tu hija que se va al exterior yace, si no a tu nieto. Porque muchos colombianos, muchas colombianas, no saben que fueron abuelos por breves días, porque la hija quedó embarazada en uno de esos países y como allá el aborto es como ir a hacer mercado, entonces ya mató a tu nieto. O sea, como parte de su doctorado, como una parte de su estudio de doctorado mató a tu nieto, porque era el hijo de ella que le estorbaba para su doctorado. ¿A ti eso te duele? ¿A ti eso te importa o no te importa? Es una pregunta que tienes que hacerte en esta noche. Y la única manera de conservar fielmente esos valores que son los que van a acompañar a ese hijo tuyo, a esa hija tuya toda la vida, es cuidarse de que ellos realmente reciben la joya preciosa de la fe. La joya preciosa de la fe. Eso tiene que anotarse. Claro, entonces tendremos que hablar de cómo se transmiten esas joyas. Y ahí es donde entran los cofres. Las joyas van en los cofres. ¿Cuáles son los cuatro cofres? No te pierdas el resto de esta predicación. Entonces lo mismo pasa con la esperanza. ¿Por qué es tan importante la esperanza? La esperanza es una virtud muy poco estudiada. Resulta que miremos el efecto contrario. Por falta de esperanza hay una epidemia de suicidios en el mundo entero. Muy pocos países están publicando las estadísticas de suicidios, pero desde hace rato son simplemente escandalosas. El suicidio en un país como Inglaterra está matando más hombres, refiriéndonos a los varones. El suicidio está matando más gente que el cáncer. Está matando más gente que los accidentes de tráfico. Está matando más gente que la demencia senil o cualquier tipo de cosa de esas. Está matando más gente que los accidentes cardiovasculares o los accidentes cerebrovasculares. El suicidio es la gran epidemia silenciosa y nadie está hablando de eso. ¿Y por qué esta gente se suicida? Porque no encuentra esperanza, no encuentra sentido. Entonces, por ahí puedes empezar a detectar que la virtud de la esperanza es realmente una joya y es realmente necesaria. Pero sobre todo la virtud de la esperanza es necesaria para las grandes luchas que trascienden unos pocos meses o unos pocos años. Ustedes saben que los poderosos del mundo, como decir Jeff Bezos, como decir George Soros, como decir Bill y Melinda Gates, los poderosos de este mundo invierten con muchísima fuerza en causas que nos afectan a todos nuestros países. Ellos dominan el mundo con sus chequeras. Pero luchar contra ellos y luchar contra la agenda que ellos tienen para imponer sus ideas en todo el mundo es algo que no se resuelve fácilmente, porque ninguno de nosotros tiene contrachequeras para luchar contra las inversiones sucias que ellos hacen para corromper nuestros países. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Dado que ninguno de los aquí presentes, hasta donde yo sé, tiene 25 mil millones de dólares para donar, entonces, ¿cuál es nuestra posibilidad? Nuestra posibilidad es ir creando conciencia a través de fenómenos de contagio en redes sociales, en predicaciones como esta, ir creando conciencia. Pero este que les habla no tiene 25 mil millones de dólares, solo tiene esta voz, solo tiene este micrófono y solo los tiene a ustedes. Y usted, querido hermano... Y usted, querido hermano, si usted queda convencido de esto, quizás le va a hablar a otras personas, le va a hablar a sus amigas del grupo de oración, le va a hablar a sus parientes, le va a hablar a su compañero del club de fútbol, le va a hablar a sus demás amigos del grupo de oración, en fin, usted va a hablar con otras personas. Pero esos movimientos de lucha, de combate espiritual, son movimientos que tardan muchos años. Si usted no tiene el don de la esperanza, usted simplemente dice frases blasfemas, como por ejemplo, a esto ya se lo llevó el diablo. Esa es una frase blasfema, porque es una frase que va exactamente en la dirección opuesta al reinado de Cristo. Entonces, la única manera de no caer en frases como, ya el matrimonio no dura, la única manera de no caer en frases como, eso ya no lo para nadie, la única manera de entrar en la lucha, es entender que la lucha dura décadas. Yo entro en esta lucha y hablo abiertamente de estos problemas, sabiendo que estadísticamente la probabilidad es que yo moriré antes de que las cosas cambien sustancialmente. Está bien, les voy a decir mi edad, no hay problema. Este servidor de ustedes tiene 52 años de edad, 52. Estadísticamente, para una persona que solo tiene micrófonos, y por ahí un Facebook, y por ahí un Twitter, una persona que solo tiene cositas de estas, cositas de estas, no va a lograr mucho, ni en 20, ni en 30, ni en 40 años de edad, que le pueden quedar. Supongamos que Dios es muy generoso conmigo y me permite llegar a los 90 años de edad. Es muy difícil que en 40 años de edad, las leyes asquerosas, contrarias a la familia y contrarias a la vida, que se están aprobando en Bolivia, que se están aprobando en Perú, que se están aprobando en México, es muy poco probable que esas leyes hayan alcanzado a cambiar en ese tiempo. Eso quiere decir que yo estoy metiéndome en una lucha cuyo fruto, cuya victoria yo no veré. ¿Y cómo hace uno para entrar en una lucha sabiendo que tendrá que entregar el testigo de ese combate antes de que uno vea el fruto? ¿Cómo se hace para luchar? Se necesita la virtud teologal de la esperanza. Es decir, toca trabajar para un mundo que yo no voy a ver. Hebreos capítulo 11. Hay que ir más allá. Hay que luchar contra toda esperanza. Contra la esperanza humana hay que luchar con una esperanza sobrenatural y divina. Cada vez que uno se vuelve práctico y resignado, cada vez que uno entrega las armas y uno dice, aquí ya no hay nada que hacer, uno está pecando contra la virtud teologal de la esperanza. Tristemente hay sacerdotes que pecan contra la esperanza. Cuando un sacerdote dice, mire, el tema ese de los anticonceptivos ya no vale la pena predicarlo porque nadie lo va a cumplir. Cuando la gente dice, mire, mejor acostumbrémonos a que ya hay matrimonio gay, acostumbrémonos a que ya eso es así, que ya eso se va a quedar así. Cada vez que nos dicen acostumbrémonos, nos están diciendo, pequemos contra la virtud de la esperanza. Porque evidentemente tratar de revertir el desorden que se quiere imponer como ley del nuevo orden mundial, que es un nuevo desorden, o mejor, es el viejo desorden impuesto nuevamente. Cada vez que uno entra en un combate de esos, cada vez que uno entra, uno sabe que está entrando en un combate cuyo fruto uno no verá. ¿Y cómo hace uno para luchar con ardor? ¿Cómo hace uno para luchar con compromiso? ¿Cómo hace uno para luchar con constancia, sabiendo que no verá el fruto? Se necesita la virtud del hogar de la esperanza. Todo esto significa que si tú no dejas la joya de la virtud de la esperanza en tus hijos, tus hijos van a ser de los resignados, de los que dicen, ya lo del aborto no lo cambia a nadie, ya lo del matrimonio gay no lo cambia a nadie, ya eso llegó para quedarse, ya no hay nada que hacer. ¿Quieres que tus hijas sean de las que dicen, ya no hay nada que hacer, acostumbrémonos? ¿O quieres que tus hijos sean de los que dicen, o tus hijas sean de los que dicen, voy a entrar en combate, se me irá la vida, pero lo verán mis hijos, o lo verán mis nietos, o mis bisnietos, pero yo estoy de parte de Cristo, yo estoy de parte del Evangelio, y voy a pelear hasta el último día. Hemos mencionado cuatro joyas humanas, para facilitar la memoria, porque he visto que hay personas que no tienen buena memoria, unas cuantas, fíjese yo mismo como he vacilado aquí tratando de decir mi relato, entonces, repasemos las virtudes humanas, las joyas humanas, son una buena cabeza para pensar y tomar buenas decisiones, esa joya hay que entregarla. Necesitamos, esa es la prudencia, necesitamos sentido de los derechos y de los deberes, y de los deberes, los deberes. Esto no es propaganda que haya pagado ningún diario en Bolivia. Sentido de los deberes, eso se llama justicia. Capacidad de dominarse a sí mismo, porque ¿qué sacamos con que tu hijo tenga ocho doctorados y muera prematuramente de un SIDA que jamás debió recibir? Entonces, necesitamos que tenga la virtud de la templanza, y necesitamos que si le llegan dificultades, que a todas las vidas van a llegar dificultades, si tiene un fracaso, que todos hemos pasado por el fracaso, si acaso en algún momento tiene una quiebra, una ruina, no se quede postrado, sino que sea capaz de levantarse con fortaleza. ¡Qué belleza! Esas son las cuatro joyas humanas. Pero esas cuatro joyas humanas harán de tu hijo o de tu hija, van a ser una persona fuerte, una persona consistente, una persona capaz de batallar. Pero, ¿cuál es la dirección de su batalla? La dirección de la batalla no la dan las simples virtudes humanas. La dirección de la batalla la dan las joyas espirituales, las virtudes teologales. Por eso necesitamos fe. Porque el que no tiene a Dios en el trono de su vida, pregúntate, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí por Dios? Porque lo menos grave es que tenga su ego. Y ya eso es grave y fastidioso. Pero lo más posible es que sin darse cuenta, sea un servidor de Satanás. Así como se oye. Así como se oye. Entonces necesitamos que tu hijo tenga viva la virtud de la fe, para que sepa que Dios es el Señor. Porque si no tiene a Dios como Señor, ¿a quién le entregó el trono por Dios? ¿A quién se lo entregó? Necesitamos que tu hija tenga la virtud de la esperanza. ¿Por qué? Porque si tu hija no tiene la virtud de la esperanza, tu hija va a blasfemar contra el reinado de Cristo, con frases como, esto se lo llevó el diablo, aquí no hay nada que hacer, ahora las cosas son así, ahora los matrimonios no duran, es que todo es plata. Ahora, todas esas frases son blasfemias contra la virtud de la esperanza. ¡Todas ellas! Luego hay que dar la virtud de la esperanza. Pero seguimos preguntándonos, ¿y cómo se dan esas joyas? Respuesta. Las joyas se dan en los cofres. Y los cofres son cuatro. Pero no hemos hablado de cuáles son los cofres. Es la manera de mantener la expectativa en el auditorio, porque vamos a llegar a los cofres, los cuatro cofres. Finalmente, nos falta mencionar la última joya. ¿Cuál es la última joya? La caridad. El amor. El amor. El amor es tan necesario, porque si no existe amor, no existe misericordia. Si no existe amor, amor que venga de Dios, no es posible el perdón. Y si no es posible el perdón, lo decía el hermano, que dirigió la oración de perdón, si no existe el perdón, quiere decir que tú tienes instalado tu yo, tienes instalado tu resentimiento. Y eso es terrible. Necesitamos el don del amor. El don del amor que es el único capaz de unir, que es el único que nos hace capaces de entrar en la lógica del Evangelio, y que es el único que nos hace capaces de aceptar a un Dios que tiene como nombre precisamente eso, porque Dios es amor. Entonces necesitamos que la virtud de la caridad esté en tu hijo. A mí me preocupa que a muchos papás no les preocupa que sus hijos sean tan fríos con Dios. Tú deberías preocuparte si tú nunca has visto a tu hijo feliz, alabando a Dios. Si nunca has visto a tu hija que puede tener 13 años, 12 años, 15 años, 18 años. Doy esas edades porque ahora se metió la idea en los papás de que a esas edades ya casi no creen. ¿Y qué? Jesús no tuvo esa edad, María no tuvo esa edad, José no tuvo esa edad. Hay santos jóvenes, hermosísimos, hay un Domingo Salvia, hay una Laura Vicuña, hay niños santos como Jacinto y Francisco que fueron canonizados este año. Déjense de esas mentiras, de esas disculpas mediocres de estar diciendo a esas edades casi no creen. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos fracasado en una evangelización efectiva para esas edades, pero toda edad es buena para creer, para esperar y para amar. Entonces preocúpate padre de familia, si tú nunca has visto a tu hija llorar de amor frente a Cristo, preocúpate. Ah, pero es que mi hija no quiere ser religiosa, eso no tiene nada que ver. No es un asunto de si quiere ser religiosa o no quiere ser religiosa, es un asunto de si quiere ser cristiana o no. Todavía más simple, es un asunto de si quiere ser plenamente mujer según el plan de Dios o no. Es muy preocupante y lo que estoy diciendo, hermanos, hay que aplicarlo también para la educación. Nosotros dominicos tenemos colegios en distintos lugares, por ejemplo, en mi país, en Colombia, tenemos una cantidad de colegios y una de mis preocupaciones de hace muchos años es que en los colegios los indicadores de gestión y los indicadores de evaluación son tremendamente mundanos. Los resultados ante la entidad del Estado que hace las pruebas esas donde evalúan todos los colegios. Hay unas pruebas en prácticamente todos los países hay pruebas que se hacen estandarizadas para todos los colegios para definir un poco cómo están los estudiantes y eso se vuelve un criterio. Entonces, uno habla a veces con la madre rectora, uno habla a veces con el padre rector y el informe de gestión, el informe de su administración del padre rector es ahora tenemos más aulas, hemos mejorado las canchas, ahora tenemos computadores en tres dimensiones, tenemos salas de simulación, ahora estamos empezando nuestro curso de mandarín con un pequeño grupo de niños que ya hablan inglés, francés, alemán y español entonces es importante que aprendan el mandarín y a nosotros como a los papás consumistas, a nosotros los religiosos también se nos llena la boca diciendo tenemos el súper colegio pero los criterios de evaluación son esos. Hermanos, estoy aburrido de eso, estoy aburrido de una iglesia que no se obsesiona con la santidad, estoy aburrido de que nosotros los religiosos carezcamos de ese fuego, ese fuego que hay que tener vivo porque en los años que llevo de religioso hágame la cuenta, yo entré al prenoviciado también llamado postulantado en diciembre de 1984 voy a cumplir 33 años, este año cumplí 25 años de vida sacerdotal, nadie me envió regalo de la mansión en 33 años de comunidad religiosa hice mi primera profesión en 1986 eso ya son 31 años de profesión religiosa 25 años de sacerdocio en todos esos años jamás, jamás he oído a un rector de universidad a un rector de colegio que diga hermanos en mi informe de este año quiero compartirles que hay un renovado amor a Jesucristo en nuestras niñas hay un renovado amor a Cristo hemos llevado las estadísticas de la adoración al Santísimo y hemos visto que está repuntando con mucha fuerza el amor a Jesús en la Eucaristía quiero presentarles algunas diapositivas las diapositivas no son los ingresos no es la plata que está entrando a esta comunidad las diapositivas son fotos de algunas de las niñas postradas adorando a Jesús esas fotos no salen esos informes no salen ¿por qué? porque nosotros también nos volvimos muchas veces nosotros los religiosos nos volvimos demasiado materialistas y nuestros informes son de los ladrillos de las paredes de los computadores de los cursos ¿y dónde está la santidad? ¿y dónde está la conversión? ¿dónde está? hermanos míos tenemos que sembrar el amor amor a Dios el fruto natural de la educación católica pregúntele a un Don Bosco pregúntele a un Don Bosco por favor pregúntele a María Mazarello pregúntele a María Magdalena Pazzi pregúntele a todos los fundadores de obras de educación a un San José de Calazán a un San Juan Bautista de la Salle pregúntele ¿para qué tenemos colegios? y la única respuesta es para darle santos a Dios esa es la respuesta la razón de tener colegios no es tener maravillosos informes de gestión pues muy bien que las finanzas vayan bien eso también es necesario pero por favor hermanita por favor padrecito que se te note que tu corazón arde en llamas de interés en llamas de fuego de amor por Dios y para que esos niños para que esos jóvenes salgan enamorados de Dios porque parece que ni a los papás ni muchas veces a los mismos educadores eso les importa y esto duele mucho hemos terminado así el recorrido por las siete joyas con algo de regaño es verdad pero bueno hacía falta alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo me tocó a mi hoy otro día le tocará a otro de las siete joyas son prudencia justicia templanza fortaleza expresadas como que tu hijo pueda tomar las mejores decisiones que sea consciente de sus deberes y derechos que sea capaz de dominarse a sí mismo y que sea capaz de levantarse frente a las dificultades además de eso que tenga a Cristo realmente como su señor que sea capaz de entrar en combates que trascienden su propia muerte y que tenga el corazón abierto para un Dios que es amor de manera que esta criatura preciosa este hijito tuyo este nietecito esta nietecita tuya porque esto vale también para los abuelos aquí hay para todo el mundo aquí hay para todo el mundo esto vale también para los abuelos hay abuelos que creen que su único deber es lograr la obesidad en sus nietos no señor no es cierto el papa francisco varias veces ha enfatizado que el gran evangelizador no fue él sino fue ella la gran evangelizadora de su infancia fue la abuelita eso lo ha dicho varias veces el papa francisco entonces los abuelitos y las abuelitas no son únicamente para mimar y para malcriar y para poder decir y estaban chochos esos nietos están chochos no señor no es únicamente para que estén chochos esos nietecitos no señor usted tiene que preocuparse porque si su hija mamá de esos nietos no está cumpliendo con su deber a usted le toca ser mamá al cuadrado es decir le toca ayudar a que su hija recupere su vocación de mamá y le toca tratar de cuidar de que en esos niños nazcan la fe la esperanza y el amor esas son las siete joyas y ahora que decimos sobre los cofres hablemos un poquito de los cofres los famosos cofres como se transmiten estas joyas estas joyas se transmiten en los espacios vitales llámanse gracias llámanse llámanse espacios vitales a cuáles son espacios vitales aquellos lugares donde nosotros intercambiamos esta clase de joyas eso significa que eso significa aprender a ser amigo amigo para la inmensa mayoría de las personas yo sé que esto es distinto cuando hay una vocación religiosa aprender a ser amigo aprender a ser novio aprender a ser esposo o esposa aprender a ser un trabajador aprender a trabajar dicho de otra manera los cuatro cofres los cuatro espacios vitales donde se transmiten las joyas son el trabajo la amistad el noviazgo y la familia esos son los cuatro cofres en donde usted le puede transmitir esta clase de valores esta clase de virtudes esta clase de joyas como los puede transmitir usted en esos cuatro espacios vitales los cuatro espacios vitales son se lo repito el trabajo tienen un valor desigual pero todos son importantes el trabajo la amistad el noviazgo y la familia como ustedes se dan cuenta necesitaríamos todo un congreso de varios días para hablar detenidamente sobre cada una de estas realidades no disponemos de todo ese tiempo esto es apenas como una invitación para profundizar me permito ofrecerles con todo cariño ofrecerles numerosas predicaciones que se encuentran de manera completamente gratuita en mi canal de internet mi canal de youtube mi canal de youtube se llama fray nelson en una sola palabra eso se escribe así como si fuera una sola palabra aunque por supuesto son dos fray nelson eso va con y si usted entra a youtube y usted entra a fray nelson ahí encuentra mi canal ese es mi canal gracias a dios estamos llegando a cinco mil videos con este video nos estamos acercando peligrosamente a la cifra de cinco mil y gracias a dios cosa que me hace muy feliz y que es una gran sorpresa el mes pasado superamos una hermosa cifra de once millones de visualizaciones en youtube once millones o sea que la gente está viendo la gente está viendo y eso lo digo sobre todo para humillarme porque cuando el señor me llamó a este servicio de evangelización a través de los videos yo decía pero a quien a quien a quien le puede interesar ver a un sacerdote hable que hable que hable que hable a quien le puede interesar eso y cuando empiezo a ver las cifras un millón de visualizaciones cinco millones ocho millones diez millones y como les digo el mes pasado ya once millones de visualizaciones es un servicio completamente gratuito usted puede acceder ahí el canal se llama Fray Nelson hay numerosos videos sobre pareja sobre familia sobre conversión sobre vida cristiana sobre nuevo orden mundial sobre todos estos temas y me parece que es muy importante profundizar en esto porque si uno no se despierta y no se da cuenta en que mundo está viviendo otros le viven la vida a uno entonces es muy importante formarse así que para ustedes y para sus grupos de oración sepan que tienen ese recurso completamente gratuito igualmente ya que estoy en la zona de las propagandas me permito sugerirles que envíen un correo a esta dirección amigos arroba fraynelson.com amigos arroba fraynelson.com usted envía un correo a esa dirección y puede suscribirse a un servicio diario de evangelización que ya está llegando a 31 mil personas todos los santos días o sea de verdad que yo trato de hacer todo lo que puedo yo no tengo 18 mil 18 mil millones de dólares para donar pero tengo un corazón que quiere servir y tengo esos recursos que trato de utilizar y si usted lo difunde a otras personas y a otras personas va llegando además en mi página de internet que se llama fraynelson.com hay numerosos archivos de audio y hay muchas personas que están compartiendo los archivos de audio a través de whatsapp o sea que usted también puede compartir a través de whatsapp y además tengo amigos muy queridos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia que toman predicaciones de estas que estamos diciendo toman de estas predicaciones y las transmiten por la radio por ejemplo en Radio Betania sea el momento de dar un saludo cariñoso desde aquí a los amigos de Radio Betania que están prestando un servicio desde hace muchos años entonces como les decía tenemos 7 joyas preciosas que si no se las dejaste a tus hijos los dejaste muy mal muy mal de herencia muy mal tenemos 7 joyas preciosas pero además tenemos 4 cofres como no podemos hablar en detalle de esos cofres yo solamente voy a dar una recomendación sobre como cuidar cada uno de esos cofres vamos a dar recomendaciones y vamos a empezar por un cofre que se llama amistad los llamamos cofres ya explicamos porque porque ahí es donde van las joyas es decir ahí es donde tú puedes transmitir a tus hijos esos que son los verdaderos tesoros esa que es la verdadera herencia entonces vamos a dar una máximo dos recomendaciones por cada uno de los cuatro cofres de manera que tú veas qué tipo de cuidado hay que tener de manera de modo tal que esas joyas puedan llegar realmente a otras personas en particular a tus hijos hablemos de la amistad cuál es la recomendación en la amistad la recomendación es muy sencilla verdadero amigo puede escribir esta frase para quienes están tomando sus apuntes el número aumentado según mis cuentas son más o menos 21 a 22 personas puede escribir usted la siguiente frase la frase es verdadero amigo es el que me ayuda a alcanzar la mejor versión de mí mismo esa frase debe ponerla usted en la parte de afuera del cofre porque esa frase es una frase que está en combate con la manera como hoy se suele entender la amistad especialmente entre los jóvenes muchos jóvenes interpretan la amistad como que amigo es el que con el que yo me siento a gusto amigo es con el que yo me siento bien amigo es el que me acepta amigo es el que con el que comparto a mí momentos hermosos momentos felices ese es el amigo incluso como comentábamos en un hermoso retiro espiritual que tuvimos con la comunidad este fin de semana sucede que muchos jóvenes interpretan amigo como aquel que me acepta y me acepta y me acepta pero se les olvida que uno de los derechos y deberes de la verdadera amistad es exhortar es corregir entonces cuando uno les predica a veces a los jóvenes les dicen Jesús es tu amigo ellos dicen si pero la manera como ellos atienden amigo es que no me va a cambiar porque me acepta así y por eso mi frase estrella que repito cada vez que puedo estrella porque me ilumina no por otra razón es Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy porque ese es ser verdaderamente amigo y por eso la frase que le ponemos al primer cofre el primer cofre se llama la amistad y la frase que le ponemos al primer cofre cual es verdadero amigo es el que saca la mejor versión de mi mismo el que me ayuda a alcanzar la mejor versión de mi mismo ese es verdadero amigo y por eso podemos llamar verdadero amigo a Jesucristo porque Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy como esa frase me gusta tanto compláscame por favor y repita entonces gracias por el aplauso que sea para Cristo pero yo quiero que usted repita esa frase Jesucristo me acepta como soy repita Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy pero no me deja donde estoy ahora la última vez yo digo la primera parte y usted completa con la segunda Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy todavía algunos se confundieron tienen que hablar duro porque esto se está grabando y queremos que quede nítida la grabación Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy Jesucristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy las mujeres ya lo lograron los hombres presentan algunas dificultades de coordinación visomotora auditiva a ver los hombres Jesucristo me deja como soy pero no me deja como soy fíjense que si tenemos dificultades hay que reconocer que los varones es un problema cromosoma XY mujeres Jesucristo me acepta como soy pero no me deja como soy todos jesucristo jesucristo me acepta como soy bueno entonces con respecto a la amistad por favor pongan esa etiqueta en el cofre de la amistad verdadero amigo es el que me ayuda a alcanzar la mejor versión de mi mismo por lo tanto hoy otorgo derecho a todos mis amigos para que me corrijan porque el amigo que no me corrige no se llama amigo se llama cómplice wow grave grave bueno vamos entonces ya que estamos peleando prácticamente con el universo entero desde Bill Gates en adelante ya que estamos peleando esto es aquí una cosa así de combate espiritual amistoso yo no odio a esas personas claro que no de hecho me gustaría que estas palabras pudieran llegar a ellos y que ellos recapacitaran delante de Dios lo que están haciendo pero en fin entonces el segundo cofre del que vamos a hablar se llama el noviazgo el noviazgo y que frase vamos a poner vamos a poner una frase así difícil una frase difícil en ese cofre y la frase difícil contradictoria revolucionaria imposible de digerir que ponemos en el cofre del noviazgo es la peor idea durante el noviazgo es tener relaciones sexuales lo dijo pero padrecito en que mundo vive usted padrecito todo el mundo lo hace en todas partes sucede en que mundo vive usted yo respondo la verdad es verdad así la diga uno solo y la mentira es mentira así la digan todos de manera mis queridos hermanos la peor idea durante el noviazgo son las relaciones sexuales esa es la frase para el cofre y si sus hijos están teniendo relaciones sexuales con sus cortejos o cortejas enamorados enamoradas o el nombre que tengan si sus hijos están teniendo relaciones o sus hijas están teniendo relaciones se están exponiendo a gravísimos daños ya empezaron los daños para ellos por eso la verdadera revolución ninguna revolución seria se hace ningún cambio cultural serio se hace sin que aparezca la virtud de la castidad no es posible no se logra porque es que la castidad es el principio del dominio sobre el propio cuerpo sobre el propio ser y la persona que no se domina a sí misma alguien la domina le sale quien lo domine entonces ¿por qué es tan pésima idea las relaciones sexuales? por muchas razones la primera razón por supuesto es porque no importa de qué método anticonceptivo me estés hablando siempre hay posibilidad de embarazo los embarazos no deseados significan desastres significan madres solteras significan matrimonios que no van a funcionar significan abortos segundo porque en la medida en que hay más relaciones sexuales se multiplican las enfermedades de transmisión sexual ¿saben ustedes cuándo llegó el país que se llama Estados Unidos de América cuándo llegó a su máximo máxima proporción máxima difusión de enfermedades sexuales ¿saben cuándo llegó al máximo de las enfermedades sexuales? le voy a contar llegó en el año 2017 en este momento en este año las estadísticas muestran la mayor explosión de enfermedades sexuales en Estados Unidos y es la época en la que hay la mayor difusión del preservativo y de las píldoras y de los parches y de todo tipo de porquerías y es donde hay más enfermedades sexuales porque resulta que los que producen esos elementos anticonceptivos necesitan venderlos y la castidad no vende por eso ellos no quieren jóvenes castos ellos necesitan jóvenes promiscuos ellos necesitan jóvenes hipersexualizados y por eso todas las campañas de anticonceptivos son campañas en las que se promueve de manera sutil o descarada la actividad sexual desmedida porque esas empresas farmacéuticas de anticonceptivos porque esas empresas de preservativos necesitan vender su producto si todos los jóvenes de Santa Cruz y todos los jóvenes de Bolivia tomaran la sapientísima decisión de llevar una vida casta una vida según su propio estado de vida que es solteros en muchísimos casos en la inmensa mayoría de los casos si ellos fueran coherentes con su momento vital las ventas de anticonceptivos irían al piso las ventas de preservativos irían al piso y entrarían en grave crisis esas industrias que viven del sexo desorbitado del sexo del sexo acelerado de toda esta juventud y entonces ¿qué pasa? que más actividad sexual significa más promiscuidad más promiscuidad significa más enfermedades de transmisión sexual así de sencillo tercero son pésimas estas relaciones sexuales durante los noviazgos porque el mejor antídoto contra el matrimonio son las relaciones sexuales en el noviazgo ¿qué qué? claro yo me la paso aconsejando a las jovencitas en Ecuador en Panamá en Guatemala en México en Canadá en España en Bolivia en Argentina a todas les tengo que aconsejar lo mismo y a todas les hago la misma pregunta y todas abren los ojos de la misma manera incluso las chicas de la China ¿qué les digo? lo que yo les digo a todas esas muchachas es mira una vez que tu novio tiene sexo contigo cada vez que quiere sale contigo cada vez que quiere se divierten juntos van a paseos van a vacaciones dime ¿para qué les sirve casarse? a mí me lo decía un amigo que se casó me describía las cosas con estas palabras me decía cuando éramos novios siempre la admiré porque siempre estaba tan bonita tan bien maquillada tan bien arreglada ese cuerpo precioso fruto de muchas horas de gimnasio esa ropa que siempre le quedaba tan bien yo me enamoré mucho de ella por todo eso ahora que nos casamos la cosa es complicada porque le tengo que pagar unos maquillajes carísimos le tengo que pagar un gimnasio carísimo le tengo que pagar una ropa carísima entonces date cuenta que la peor idea de la relación sexual es que quita toda motivación para el matrimonio además la trivialización del sexo es la antesala del divorcio escriba esa frase que le sirve la trivialización del sexo es la antesala del divorcio porque la trivialización del sexo significa cuando me canse contigo entonces voy a descubrir que sabes que realmente yo creo que lo nuestro no funciona creo que hay una incompatibilidad de caracteres y además mi nueva novia no está de acuerdo con que yo siga contigo es así de sencillo es así de descarado entonces mientras nosotros y nosotros somos todos los que creemos en Jesucristo los que evangelizamos papás mamás religiosos religiosas sacerdotes mientras nosotros no formemos un frente común para predicar estas cosas seguiremos entregando a nuestros jóvenes a las clínicas clandestinas o legalizadas del aborto seguiremos entregando a nuestros jóvenes a la corrupción de sus cuerpos sus corazones sus mentes y que pasa con todas esas muchachas que pasa con todas ellas que al cabo de unos años terminan haciendo el gran descubrimiento oh descubrimiento cual descubrimiento perdí los mejores años de mi vida claro pregúntale a una mujer que tuvo 7 años de noviazgo entre los 22 y los 29 y el noviazgo finalmente se acabó porque sabes que finalmente no estoy seguro contigo permiso sigo con la otra pregúntale a esa muchacha que entregó de sus 22 a sus 29 años con todo el sexo que el tipo ese quería pregúntale si ella está feliz ahora pregúntale si siente que hizo una buena inversión por eso en el cofre que se llama el noviazgo hay que poner un letrero que diga la peor idea para el noviazgo es tener relaciones sexuales muchas gracias tengo una valiente por aplaudir pero padre eso es irreal eso no es irreal eso no es irreal si tienen hijas háblenles con esta claridad si le da demasiada vergüenza hablarle a su hija con esa claridad entonces déjeme el problema a mí entre a youtube hay un canal que se llama fray nelson entra un video que se llama que herencia quieres dejar a tus hijos ese video se publicará en las próximas horas digamos en 36 horas está en internet queriendo dios y dígale a la hija hija una hija de 13 años póngale a oír esto a su hija de 13 años póngale a oír esto que su hija oiga esto yo corro con la responsabilidad y no le cobro ponga a su hija que oiga esto no es tan difícil de hecho ellos saben más de sexualidad que usted su papá y su abuela seguimos entonces que letrero le ponemos al cofre del trabajo al cofre del trabajo es hay que ponerle el siguiente letrero toda mi vida laboral debe estar gobernada por las verdaderas prioridades porque resulta que el trabajo se ha convertido en un lugar de culto 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 si lugar de culto significa ya sé que estás trabajando 11 horas al día Rodríguez pero si trabajas 14 horas entonces vas a lograr un bono un bono voy a tener un bono wow entonces yo creo que puedo trabajar otras 3 horas creo que puedo el trabajo el trabajo se está convirtiendo en muchos lugares en muchísimos lugares se está convirtiendo en una verdadera idolatría en un modo nuevo de esclavitud es un nuevo modo de esclavitud en el que siempre nos venden unos ciertos beneficios pero el problema pero el problema es que trabajo y familia suelen estar en contradicción de manera que a medida que tú vas entregando más y más de tu corazón más y más de tu creatividad más y más de tu tiempo más y más de tu salud a tu trabajo tu trabajo tu trabajo tu trabajo vas descuidando más y más tu esposo o tu esposa tus hijos tu salud entonces lo que hay que poner en el cofre del trabajo es que mi trabajo lo gobierne en las verdaderas prioridades eso significa que para introducir en la vida laboral a tus hijos para hablar de vida laboral con tus hijos por favor enséñale las verdaderas prioridades porque en el trabajo que tengan o en la empresa que creen ellos van a sentir que si le dan más tiempo y más tiempo y más energía y más creatividad y más fuerza y más más van a lograr más pero un día se dan cuenta que ganaron mucho dinero que ahora es muy útil porque es el dinero para pagar el tratamiento psicológico del hijo que nunca tuvo papá porque el papá estaba ocupado consiguiendo el dinero para luego pagar el dinero y pagar el psicólogo porque no tuvo papá es una cosa absurda pero así funciona entonces con respecto al trabajo por favor ese criterio es importante que mi trabajo lo gobierne en las verdaderas prioridades a mí me duele mucho mire yo he conocido muy buenos grupos de oración grupos de oración juveniles excelentes en un lugar como este mi muy querida Santa Cruz de la Sierra he conocido muy buenos grupos de oración de jóvenes y me preocupa que resulta que cuando van entrando en la etapa laboral Dios va saliendo ya no hay tiempo para el grupo ya no hay tiempo para la Biblia ya no hay tiempo para la adoración ya no hay tiempo para la visita al Santísimo ya todo eso parece una especie de juego que fue fue parte de mi vida no acostúmbrense ustedes y acostumbren a sus hijos que lo que es importante a los 14 es importante a los 16 y a los 18 y a los 21 y a los 29 y a los 34 y a los 41 y a los 56 y a los 68 y a los 70 por eso dice Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y ese Deuteronomio 6 4 no vale únicamente para los desocupados para las religiosas de clausura o para los muchachitos ilusionados con su reciente encuentro con Cristo de manera que la educación pasa por eso enséñale a tus hijos y enséñate tú mismo a que el hecho de que tú tengas un trabajo fantástico donde te van a pagar todavía más si no duermes le tenemos la gran oferta estimado Señor Sánchez de ahora en adelante si usted se abstiene completamente de dormir y además nos entrega un riñón usted y nos van haciendo esa clase de negocios y la gente va sacrificando en el altar del trabajo todo por favor que no sea así mira tu esposa necesita de ti no solamente necesita de tus ronquidos esto es importante la esposa necesita de ti no solo de tus ronquidos no es un chiste no es un chiste hace poco me decía una señora es un matrimonio que tiene solo un hijo cuando yo veo matrimonios de solo un hijo sin causa aparente yo digo aquí hay algo que anda mal y ya ustedes ven cuál es el estilo de este predicador yo me meto si quieren me sacan pero yo me meto me meto en la vida de la gente entonces me meto en la vida de ellos y le pregunto y me dice ella es que sabe qué pasa vivimos tan agotados él trabaja ella trabaja él es el super duper y ella es la super duper y ambos trabajan y trabajan y trabajan trabajan tanto que ahora su momento más romántico es hacer coro de ronquidos si el día de mañana esa pareja se acaba a mí no me extrañaría por supuesto no lo deseo tu esposa te necesita tu esposa necesita esos detalles esos cariños esa mirada dije mirada no ojos cerrados mi amor está por ahí tu esposa necesita ver tus ojos y necesita ver en esos ojos amor y tus hijos necesitan tu voz y tus hijos necesitan que jueguen con ellos no solamente que les compres juguetes tus hijos necesitan que juegues con ellos no solamente que les compres juguetes entonces en el cofre del trabajo que ponemos que mi trabajo esté gobernado por las verdaderas prioridades nos falta el último cofre que es el cofre de la familia es el cofre de la familia le puedes poner esta etiqueta humanamente todo va y viene solo la familia queda esa frase es muy importante porque a veces le damos tanto interés al trabajo y el trabajo yo me acuerdo tanto una amiguita mía linda ella buena mujer buena le estoy hablando de una mujer buena y ella se entregó a su trabajo con ese compromiso con esa generosidad que solo tienen las mujeres dijo yo ella se entregó a su trabajo y su trabajo y ella y luego era representante regional y luego era gerente en latinoamérica y viajaba y se vestía muy bien y ganaba muchas muchas cifras altas pero cuando ella llegó a los 38 años de edad una cosa parecida la negociaron y la despidieron ¿por qué? porque con lo que le estaban pagando a ella podían pagar tres jovencitas a las que ya podían empezar a explotar y entonces sale esta mujer y por eso te digo la frase humanamente hablando todo lo demás va y viene solo la familia queda y por eso nosotros no podemos seguir maltratando a la familia por eso nosotros tenemos que cuidar ese tesoro particularmente tus hermanos serán hermanos hasta el final tu papá y tu mamá estarán hasta el final y les digo una cosa que puede ser un poco dramática pero al fin y al cabo toda la predicación ha sido un poco dramática les voy a decir algo hermanos míos la razón de la mayor parte de las lágrimas y gritos en las casas funerarias es por el tiempo que no di por el amor que no entregué por los abrazos que me reservé esos son los lamentos en el funeral no caigas tú en eso por favor tu papá lo tienes ahora tu mamá la tienes ahora hay algunos que ya no la tenemos varios ya me han oído la historia hace 7 años no tengo a mi madre y el amor que le di hasta el 7 de julio del año 2010 fue el amor que le pude dar en esta tierra y se acabó por favor cada persona que tú mires mírala y hazte solamente esta pregunta cuánto tiempo más podré tenerla conmigo esto pregúntalo sobre todo para tu familia cuando uno es hijo a veces uno no piensa suficientemente en estas cosas uno no piensa en los hermanos y es muy grave hace poco me comentaba una señora sobre una pelea una pelea vieja y tonta por unos asuntos de plata que tuvieron dos hermanos y resulta que la plata divide mucho a las familias y resulta que con esta división ambos se fueron volviendo viejos pero lo chistoso pero también lo dramático pero también lo triste es que si tú hablabas con cualquiera de ellos cada uno decía no yo sé que un día tengo que arreglar el problema ese con Jairo y el otro decía sí yo tengo que arreglar el problema ese con Alberto un día un día un día un día fue que se murió un día fue que se murió Alberto y el problema se quedó sin arreglar y luego vaya y llore en la funeraria humanamente hablando todo va y viene solo la familia queda aprendan aprendan a cuidar su familia aprendan a cuidarse unos a otros y sobre todo inviten al Señor que es el único que le da esas joyas preciosas a las familias para que esté ahí repasemos entonces las etiquetas de los cuatro cofres y con esto terminamos nuestra reflexión con respecto a la amistad dijimos verdadero amigo es el que me ayuda a alcanzar lo mejor de mí con respecto al noviazgo eso fue una bofetada dijimos la peor idea durante el noviazgo es tener relaciones sexuales es absurdo eso no hace sino daño y fortalecer al imperio de las farmacéuticas y los que hacen dinero con la promiscuidad con respecto al trabajo dijimos mi vida laboral estará gobernada por las verdaderas prioridades y con respecto a la familia dijimos humanamente todo va y viene al final solo la familia queda pónganse de pie vamos a hacer una oración te alabamos y te bendecimos señor porque hoy nos muestras que hay verdaderos tesoros que hay verdaderas joyas señor que hay verdaderos tesoros que son la verdadera herencia señor porque la verdadera herencia ni siquiera es el conocimiento ni mucho menos el dinero porque tú nos muestras señor que la verdadera herencia está en esos tesoros en ese ayudar a saber pensar en ese tener sentido del deber y el derecho en ese saber dominarse a sí mismo y en ese poder levantarse en medio de las dificultades verdaderos tesoros señor son tenerte a ti en tu trono señor y proclamarte como rey de gloria verdadero verdadero verdadera joya señor que te pedimos para esta asamblea es poder entrar en un combate que va más allá de las fronteras de la muerte y verdadero tesoro señor sobre todo es conocerte a ti y amarte a ti vivir para ti señor ya desde esta tierra para luego celebrarte siempre en la eternidad enséñanos señor a cuidar nuestros cofres enséñanos señor a ser sabios a ser verdaderamente sabios en la manera como nosotros guiamos nuestra vida enséñanos como debemos trabajar como debemos ser amigos enseña a quienes tienen esa vocación como han de ser novios y enseña señor que significa verdaderamente de la familia haz descender el don de tu espíritu santo confirma y sella señor yo te pido confirma y sella en los corazones de estos hermanitos y hermanitas lo que tú has querido comunicarles en este tiempo de oración y de reflexión y que el poder de tu bendición jamás los abandone en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén